Quedó eliminado de Copa Águila al empatar 1x1 con 11 caldas en el Campín. Este resultado solo le permite a Millonarios quedar campeón para obtener un cupo a la Copa Libertadores. ¿Le alcanza al equipo embajador o tiene que ir pensando en el 2019? Vamos con las reacciones de la mano de Saque de Meta y el nuevo ciclo. Inviertan, inviertan que esto es lo que necesita este equipo, plata y jugadores buenos. No se equivocamos con el nivel de los jugadores, ellos invirtieron, yo creo que son jugadores buenos pero están en muy mal nivel. Ya se ha quemado, se ha quemado de verdad, no hay nada que hacer ya con Russo, yo creo que empezar a pensar en el otro año ya. 100% apoyó a Russo, mejor jugadores pero 100% apoyó a Russo, Russo nos apoyó cuando lo necesitábamos, acuérdense que Coca nos dejó botados, el tipo 2 le dio cáncer, nos siguió apoyando, le debemos todo a Russo para mí, que siga. Venir acá que todos los equipos vengan a jugarnos de local, hasta en un partido de las y un equipo va perdiendo, ¿qué pasa? Sale, te presiona arriba, estos desplentes se quedan atrás sin salir, o sea, da falta de huevos. Ahora hay que ponerse fuerte, como yo digo que todas las cosas duele, no es lo que buscábamos, pero buscaremos todo lo que viene el lunes que viene, siempre, siempre es así, hasta que encontremos la regularidad y la tranquilidad. Ni un día soy el mejor, ni otro día soy el peor tampoco, hay distintas circunstancias que analizo. Este es un equipo que ahora se tiene que reacomodarse en un montón de cosas, de situaciones, desde lo anímico, lo físico que es muy importante, y yo me hago responsable de todo.